Bienvenidos al episodio 2 de Dark Souls 3 Ah, dolor de cabeza eterno Ya empezamos mal el juego Porque vamos con 11 muertes al hilo 11 fucking muertes Ya sabemos que la cosa pinta mal cuando morís más de 5 Bien, se murió Bien, si lo logré, aunque me haya sacrificado Si él murió conmigo, ya me quedo tranquilo Aunque me haya sacrificado, si él murió conmigo Si él murió conmigo, me quedo conforme O sea, el inicio más pendejo de episodio Con ya 12 muertes en el bolsillo Pero por lo menos consigo la espada Ah, qué tontura Encima es una espada que mete hemorragios Sí, se murió Se murió Ahí está Ujigatana Escudo este o este Ahora sí estamos bien A ver Un minuto Escudo este o este Escudo de madera decorado con el símbolo del águila de dos cabezas No me puedo dar eso Unijeras, unijeras, propulsiones, obsesiones, daño y magia relativamente alta Parada A ver Ah, puedo Claro, para hacer el parrex Claro, 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 claro Ya entendí Bien, no está mal Ya empezamos con algo Aunque tenga un par de almitas no es la gran cosa Voy a tener que moverme rápido Por el juego Eso seguro Pero empezamos bien Vamos a teleportarnos al gran muro A ver A ver, a ver, a ver A ver A ver si tiene información de esto A ver Vamos a la elite guía A ver, a ver, a ver, a ver A ver A general Personaje Equipo Armas Armadura Aquí está Armaduras Alto Cent Sangre de acero Alto Cent Ah, no Este es por invocación Ok Qué cagada Hay Un gran setting de armaduras Pero no sé cómo Bueno Tendré que ver dónde conseguirlas Porque son una bocha Bueno Bueno, bueno Algo se hará Algo se hará Dios santo Algo se hará A ver Avancemos No perdamos tiempo Que recién empezamos Que recién empezamos En el viaje ¿Qué tal? Que recién empezamos No perdamos tiempo No perdamos tiempo Se lo pare. Eh, 2.27 base, no está mal. Al menos me muevo ágilmente. ¡Ufa! Al menos objetos hay. Arco y flechas. Aquí no hay nada. Bueno, a pesar de que nos hemos muerto unas doce veces allá arriba. No hay nada. ¡Por el culito! ¡Por el culito! Joder, que ya estoy cubierto en mierda. No hay nada. Bueno, al menos tengo para comprarme un peto. Porque honestamente necesito un poco de... ¡Esa! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! No puedo creer que haya muerto tan pendejamente. ¡Aaah, Dios mío! No puedo creer que haya muerto tan opciones. ¡Ay! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay! ¡Vamos! Muy bien. Me regreso. Creo que allá arriba no hay nada, creo. Ah, binoculares. Curioso que haya binoculares en este universo. Y solo un monopular en el otro. Joder, contigo. Necesito mejorarme. Oh, una espada larga. Sí. Una espada larga. Apenas 12% de peso. No tengo peso prácticamente. Bueno. Voy a comprarme una armadura. Noticias Gallagher. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Aquí murieron. Sí. Acá fue reventado uno. Y eso que tiene mejor armadura que yo. Bueno, por lo menos el inicio del juego A pesar de tantas muertes No me ha doliado tanto como creía Por las dudas Voy a ubicarme un huesito de regreso Esta era, si no me equivoco Si, resina de pino Para mejorar el arma Le daba poder de rayo Me pregunto si me verá Un fragmento de titanita No, esta mali No, esta mali La flecha se curvó en el aire Bueno, la cagué Su puta madre 2130 Y bueno De aves Ok 14 muertes al hilo 14 muertes al hilo Madre mía No, esta mali 100 muertes al hilo Arruz Esp Cette Esa Y Y Y ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, me rindo, ya es mucha pérdida de tiempo, se puede, pero es complicado. Pensé que no moría. Pensé que no moría, la puta madre. No puedo ser tan pelotudo, por favor. No puedo ser tan pelotudo. Tan, pero tan, pelotudo. A ver cómo va esto, por lo menos se mantiene estable todo el directo. Al final... No me digas, aquí está mi huella. No soy el único que aparentemente se ha tirado desde la loma del quinoto hervido, honestamente. ¿Cómo mierda llegó hasta acá lo que quedaba de mis? No le busco excusas. Vámonos para allá. Quince muertes a la espalda ya es mucho, pero bueno. Tenemos que desbloquear el castillo de Lotric. Para poder llegar a... Creo que era Bor, la bestia frío. Caballero boreal. Aunque la espada recta de Irithilmein... Uh, esa es la madura de Pharaon, qué buena que era. Bueno, voy un poco más a la defensiva ahora. Realmente te voy a corte. Te voy a corte de Irithilmein... Realmente te voy a corte deئas porque ya, aunque le voy a corte de Irithilmein... Sería de Irrithilmein... Si tienes que ir a corte de Irrithilmein... ¿Siempre estás con disparos de Irithilmein? ¿Qué estás con esto? Si tienes que ir a corte? No... No. No. Adiós Dragón ¿Un dielmo? Tengo que esperar a que amaine el fuego por poder cruzar. ¡Yo Dagger! ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido a la serie temática de Dark Souls 3. Llegás después de que ya me reventé y me reventaron unas 15 veces, así que bienvenido seas a después del despiloterismo. Estamos tratando de abrir paso por Lothric, tratar de llegar hasta Borg. Me queda pendiente el Asus 2, te explico. No lo compré porque justo estaba sin efectivo. Estoy tratando de hacer, renovar la placa de video del PC para traer series de PC también. Y después de eso voy a traerte el Asus 1 y 2 en el canal de forma completa. Nos lo vamos a pasar de principio a fin. No te digo de hacer un directo completo del 1 porque no tengo idea del tiempo que me llevará a hacerlo todo en directo, pero podríamos intentarlo. Para que pase el caballero. Así que mientras tanto voy a traerte el Asus 2, no este mes que viene, sino el otro posiblemente. Porque este mes voy a ver si puedo conseguir el dinero, cambiar la placa y conseguir el 2-2 Tsushima para Play 4. Todo bien. Perfecto A ver si se puede lograr, claro está Aunque llegué casi como en la última vuelta Porque hice ya un directo más temprano O sea, ya pasé Resident Evil 7 Los DLC al completo en el canal Duró como dos horas Más o menos dos horas y media Y bueno, decidí empezar con la serie de Dark Souls 3 La idea de lo temático es que Oye, cambiaron el tema Está raro ese baneo permanente Doctor Disrespect, ¿verdad? Ah, sí He visto el tema eso del baneo De Disrespect O sea, hay un quilombo ahí fiero Te digo, un despelote raro hay De por medio O sea Bueno, lo que pasa es que Disrespect se ha puesto un poco fuerte Con algunas cosas Si no me equivoco La última información que tenía de él Déjame ver A ver, veamos Sí, ya recordé bien el por qué Tiene que ver con lo del video ¿Cómo se llama esto? Donde se enojó Bueno, en realidad tiene que ver con el video En donde básicamente Estuvo compartiendo información Creo que era ese Por ese tema Porque él estuvo compartiendo información De la empresa donde había estado trabajando Tiene relación con Con la gente de Call of Duty Creo una cosa así No estoy muy seguro No terminé de leer el informe Ya después me voy a poner A verlo en detalle Porque no me acuerdo bien Si era por eso O si era por otra cosa Bueno, también está el tema este De la vez que No me acuerdo Si fue que hubo un tiroteo Cerca de su casa Y salió corriendo En directo Una cosa así Una O sea, créeme O sea La gente más Poderosa Les pasa cada cosa Que no tenés idea Yo por lo general O sea Yo no busco Ser alguien Un influencer O alguien de cosas Yo hago esto Más que más Como un modo de distracción Y si dentro de todo Me ayuda a ganar Algún que otro dinero Para renovar las máquinas Y hacer trabajos mediáticos Me basta y me sobra Dentro de todo Me queda pendiente Manicomio Ya lo terminé En dificultad normal Y lo terminé Aparte En dificultad Fuera de directo En dificultad difícil Me queda manicomio Pero tengo mis dudas De cómo lo voy a hacer Porque es jodidamente Complicado Bien Bien Ya casi llego a abrir el atajo A ver Ahí está Una gema básica A ver Cómo era esta gema Y muelle Para crear un arma básica Son fáciles de blandir Y tiene un ataque elevado Pero carecen de efectos aumentados Creo que al mazo Le podríamos poner Ataque De una gema básica Yo en lo personal Con la gente del medio Nunca me he llevado O sea Con la gente De la farada Eso nunca me he llevado Para nada Yo en lo personal Hago esto por pasatiempo Hay gente que lo hace Solo por necesidad De dinero Poder o atención Literalmente Creo que mayormente Olvidaron el factor importante Que era jugar Y no pierce Menos eso es lo que pienso Muy bien Esta zona está casi limpia O sea El juego cambia Es un poco más oscuro Y los enemigos Son más difíciles de matar Y Jack es un flash Es verdad Literalmente Jack se vuelve flash Ahí Ahí Es verdad Muchas gracias Oof Bien, un golpe más Listo 620 Alma del cadáver, olvidado Bueno, te lo explico O por lo menos te doy mi opinión si algo te parece Dark Souls 3 O la saga en general Dark Souls Bloodborne, Demon's Souls Y encima ahora que va a salir el Demon's Souls Remake Se ha vuelto una saga tan buena Por el simple hecho De que el juego Se libró de los estigmas Acumulados en el tiempo Verás, a qué me refiero Durante años, o acuérdate que Durante el primer principio Desde la década, desde 2010 En adelante, fuimos bombardeados Por juegos con mecánicas Tanto de conveo Como de acciones que terminaban En un golpe Como para que te des una idea Assassin's Creed Siempre se basó en esa fórmula En la de tratar de crear secuencias Bonitas Mientras peleas ¿Has visto? Para eliminar enemigos Casi quitando por completo La dificultad Olvidando el principio Que representaban los juegos Que era la dificultad Dark Souls 3 Como otros Dark Souls Y los demás juegos Te presenta un mundo Donde básicamente no te da Ni un tutorial No te explica nada Sino que te motiva Por lo general A una persona A descubrir el juego Por tus propios medios Avanzar Estudiar Leer los ítems Entender qué significa Cada cosa Ponerte a investigar Entender cómo está construido Para qué sirve cada objeto Es más De hecho Este juego Ha servido Para curar La depresión De algunas personas Mayormente Una persona con depresión Una persona por qué sufre depresión Se siente decaído Ya nada tiene significado No hay retos No hay emociones Gracias por el host también Muchísimas gracias Lo que mayormente Afecta a esto ¿Qué es lo que produce? Que la saga Se ha ganado un rincón En el corazón De muchas personas Por el hecho De que nos motiva Y nos ayuda Por decirlo así La palabra A evolucionar Lo cual está perfectamente bien Porque son pocos los juegos Que realmente logran Transmitir un mensaje Más allá de que Si es o no Un juego de violencia Si es o no Un juego de acción O sea Depende mucho De lo que uno construye Podemos verlo Como un juego De fantasía medieval RPG Combate Aventura Pero el juego en sí Es más que eso El juego cuenta una historia Desarrollos Tiene Su propio sistema El dichoso sistema De escalado Que algunos no entenderán Al principio Y que les tomará Más de una vuelta Por el juego Para comprenderlo Pero el juego Se vuelve interesante Y se vuelve adictivo Por el simple hecho De que vos Sabes que hay un mundo Inmenso para explorar Hay un montón de lugares Para visitar Tenés Cientos de sitios Que ver Podés ir y venir Por distintas Cantidades de zonas Que te están construidas Tanto en sistemas Distintos No solamente En un forma horizontal Sino vertical Bajás Subís Revisas Las armaduras Los diseños Las armas Los estilos Las formas de combate O sea Lograron Por decirlo así Crear Un universo Muy rico Y que la gente A pesar de que empezó Como juego de nicho Que muy poca gente Lo conocía Que lo fue descubriendo Poco a poco Pasado 2015 En adelante Casi Todo el mundo Conocía O había sentido Escuchar El nombre Dark Souls Conocía la franquicia Souls Y se creó El género Comúnmente conocido Como Soulslike En los juegos Estilo Soulslike O estilo Dark Souls Y eso es algo Que se ha ido Generando Y generando Y generando Como un ejemplo Comúnmente conocido El género Llamado Metroidvania Que fue Lo que se dio Por resultado Con el Castlevania De Playstation 1 En 2D El Symphony of the Night O Sinfonía de la Noche Que combinó Las mecánicas De mapeado Extenso De Metroid Combinado Con el género Castlevania Así fue Como surgió Esta combinación Que dio el nombre De Metroidvania Aquí pasa lo mismo Los Dark Souls Los Bloodborne Demon Souls Crearon el género Souls El género Soulslike O sea Un género Muy similar Pero Que tiene matices Pero que no es Del todo el mismo O sea Creo que en parte Eso es lo que también Hace grande Al mismo Hidetaka Miyazaki Creador de esta franquicia Y con inspiraciones Originales Obviamente El mismo Porque el juego Evolucionó Se modificó A sí mismo Creció Y cambió Y eso es algo Que impresiona Hasta hoy en día Que ya hoy en día La gente No le llama la atención Cosas O sea Que muchas veces La gente No le llama la atención Cosas que sean Muy difíciles O Cosas que no comprenden Lo que pasa es Que como ocurre Con muchas cosas Hay que darle Una oportunidad O sea Es como todo En la vida O sea Para todo Hay una primera vez Dice la frase Yo la primera vez Que probé esta franquicia Irónicamente Este no fue con el 1 Fue con el El 2 No, 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 no Fue con el 1 A medias En caso de un amigo Porque yo no tenía Play 3 Él tenía Play 3 Y bueno Pudimos jugar Dark Souls Con él Aunque sea a mediodía Y pude verlo Dentro de todo El que pude probar De forma completa Por primera vez Fue Dark Souls 2 Que me costó un huevo Entender Las funciones De las armas Las mejoras Los niveles O sea A donde tenía que ir Cómo tenía que entender El camino O sea Fue una locura Literalmente Fue una locura Ok Tenemos la espada Recta de Astora Pero Sube En 12 Con Claro Esta sube En 12 Con Milagros Bueno Podemos ir probando Setis de armas Hasta encontrar una Que nos acompañe A ver Vamos a ponernos Una bomba No tengo 16 Debería poder matarlo A ver ¿Cuál es tu opinión De las dos PS5 Y cuál se mira mejor? Si solo la digital O la que trae disco Y otro GTA 5 XD Opinión para PS4 Pensando que vendría GTA 6 Perdón por preguntar tanto Me encanta que preguntes Porque esto es una cosa Que siempre quiero contestar Realmente En realidad me gusta contestar Todas las preguntas Mientras juego Básicamente De las PS5 Física O sea Con lectora DVD Y la PS digital Yo estoy más o menos Considerando Comprarme la digital Por el simple hecho De que casi Todos mis juegos En PS4 Son Digitales O sea A lo mucho Tendré uno o dos juegos Físicos Que son Call of Duty Black Ops 3 Que en realidad Ese lo terminé Regalando a un amigo Y el Far Cry 5 Dentro de todo Y todos mis demás juegos Son digitales O sea Dark Souls Bloodborne Horizon Zero Dawn Devil May Cry 5 Devil May Cry 4 DMC Bioshock 1, 2 y 3 O sea Todos mis juegos En la librería Son juegos digitales O sea Juegos físicos Acabo de comer Un hachazo Que ni yo Me lo creo La verdad Dios santo Me acabo de comer Un puto hachazo Que ni yo Me lo creo Ay Dios santito Terminología simple Es una franquicia Que la adoro Es capaz de traer De todo lo bueno De una forma Simple y directa O sea Literalmente Playstation 4 Ha sido una Creo que mi mejor Consola Hasta el momento Mi consola favorita Ahí está Ah no 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 Sigo vivo Sigo muerto Eh mira Por lo que yo pude ver Y con lo que tiene de espacio La consola Valdrá mucho la pena Dentro de lo que he visto La digital Porque Pensalo de esta forma Nos ahorramos El espacio Que sería Para la lectora Y tal vez Solo tal vez Esa edición Para compensar El hecho De que no tiene lectora Venga con un disco rígido Más grande Entonces Perfecto Tenés más espacio Para el almacenamiento De juegos Por lo menos Es lo que yo opino Dentro de todo Que creo Podría funcionar Como odio ese golpe Podría funcionar Ah, Dios mío. Ah, seguramente con tantos clickbaits de mierda, es seguro que para la edición... Seguro que harán dos ediciones, PlayStation 5 y PlayStation 4, estoy seguro, estoy seguro. Porque, o sea, la PlayStation 4 no la van a dejar morir todavía, acaban de salir The Last of Us 2 para Play 4. Acaba de salir, el mes que viene este, en julio sale Ghost of Tsushima. Tenemos una cantidad de estrenos. Yo estaba de 2016, que sí saldrá gente, decía, y que no sé si saldrá el 8. Y mira, el 8 salió, al final el 8 se anunció, ya está confirmado. Tenemos dichosos hombres lobo, o sea que no... La gente ya no se puede quejar de otra, o sea, ya no puede negarlo, o sea... El juego está. El juego ya está, o sea que... Seamos lógicos. Los minions, los putos minions, Dios mío. Los putos minions. Ay, no puede ser los minions de mierda. Ah, que Dios mío. La verdad nunca pensé que moriría tan seguido apenas en el Castillo de Lotric, pero la clase de mierda que elegí me está pasando factura, eso sí. Ah, que Dios mío. Sí, según lo que he estado leyendo, existe la posibilidad de que PlayStation 5 sea retrocompatible con controles de Play 4. Pero tendremos que ver un poco el tema de configuración y así. Tal vez tenga opciones en la configuración para poder emular el control de Play 4 sin problemas. Digo, porque todavía los controles de Play 4 están carísimos. Casi nueve mil pesos sale cada control de Play 4. No quiero ni pensar en lo que es andar desde la Play 5, carajo. Joder, quiero matar ese granotera, pero... Al fin. Pedazo de mierda. Ah, los pantalones y el escudo, no está mal. Uf, pesado como su madre. Al menos, ¿cuánto pide para funcionar? Dieciocho de fuerza. Bueno, es obvio que no lo puede usar, pero por lo menos no podré cubrir un poco. Lo bueno que cambiaron de cómo cargar los controles, nada más la pregunta es cómo será el micrófono de... Mira, si hay algo que estoy casi seguro con PlayStation 5 es que el dichoso micrófono que va a tener, o el conector para el micrófono, va a ser una cagada. Yo, para el control este de PlayStation 4, para este control, y poder usar un micrófono normal, tuve que comprar un adaptador de puerto especial Plum para pasar de audio y micrófono al puerto por vida. Si no, no lo hubiera podido usar, carajo. A ver, veamos. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Listo. Ahí está el hacha de las profundidades. A ver, ¿cuánto pide esta? Doce de fuerza. Sí, típico. Iba a sufrirla con ello. Y era habitual, pero... No, no, no. Puto minion, la verdad. De acuerdo, voy a esperar un momento, a ver si puedo sacar otro objeto de su bocota. Ahí está, símbolo de la avaricia. Sí, yo también opino exactamente lo mismo. Te explico. Ahí está el símbolo de la avaricia. Te explico. Normalmente, una consola, lo mejor que vos podés hacer con una consola, es comprar la edición una vez que haya pasado un tiempo suficiente. O sea, yo por cuestiones de tiempo, no me pude comprar la Play 4 apenas salió, obviamente, y tampoco lo iba a hacer. Yo me esperé prácticamente... Podríamos decir que al principio no me interesaba. O sea, que el primer año de salida de la Play 4 no le di mucha bola. Fue a partir de 2016 que dije, después de haber estado un año estudiando cómo era la Play 4 y cómo era la Xbox, porque quería comprarme una consola. Que dije, bueno, voy a ver los precios, voy a ver las listas, voy a ver cuánto sale, como para sacarme la duda y ver cuánto me va a costar. Después de un año de estar estudiando, en 2016, principios de 2016, por ahí en marzo, me compro la PlayStation 4 en la tienda de un conocido. El cual me la recomendó. Tuve la suerte de comprar la edición de Uncharted 4, que me salió recontra mil barata. Y que encima me vino con toda la edición, el joystick y todo. O sea, me vino con el joystick azul, la edición oficial, el logo, la tapa, todo. Y la consola hasta hoy en día me anda perfecto. Le hago una limpieza cada cuatro meses para ver que esté todo en orden. Y la consola anda de día. Mayormente hago directos desde PlayStation 4 con la capturadora puesta y todo el equipo armado en la PC, porque me falta cambiar la placa de video. Tengo que conseguir una placa más potente para poder hacer stream desde PC, porque tengo juegos como el Sekiro en PC. Que me salió más barato porque estaba en oferta. Tanto así la cosa que, bueno, por lo menos, al menos me va a funcionar. A ver, vamos a matar a estos tarudados. No, es obvio que el escudo no lo puedo usar como debe. Yo no he limpiado mi PC desde que la compré, porque tengo miedo de joderlo. Mira, mira, mira. Puedes limpiarla por fuera, pero lamentablemente por dentro en algún momento la vas a tener que limpiar. Porque la cantidad de tierra y productos tapados que suele tener por el ventilador no es poco, créeme. La Play 4 traga mucha tierra. O sea... Te entiendo que tengas miedo. Si vos no lo querés hacer, vas a tener que buscar alguna casa de confianza, alguna casa de servicio técnico de consolas de confianza para llevar la consola y hacer que te la limpien. Fue lo que hice yo la primera vez. Después, conseguí un amigo que me enseñó, me hizo mostrar cómo funcionaba. Además, soy técnico, trabajo en una casa de computación, así que aprender a limpiar una Play 4 me servía dentro de todo. Aunque eso sí, como te digo. Pero limpiarla suele ser necesario, porque tragan una cantidad de tierra, Dios mío. Si vos la querés limpiar por fuera, vos mismo está bien. Pero si tenés miedo de limpiarla también por dentro, te recomiendo que la... Que la lleves a algún service especializado. Es más seguro. A la mierda, que andan enojados. Ok, John Dagger, te agradezco el apoyo. Pasa feliz noche, si es así, creo, porque aquí son las 1 y 40. Anda descansa, aquí ya son las 2 y 40 también, bastante tarde es. Te agradezco que te pases por acá. Ya cualquier cosita, seguiremos charlando. Hago directos desde las 9 y media, 10 de la noche o 10 y media en adelante hasta más o menos 2 de la mañana pasadita. Así que cualquier cosita, me ves, no hay ningún problema. A ver, vamos a ver cómo va a pasar aquí. A ver, vamos a ver cómo va a pasar aquí. A ver, vamos a ver cómo va a pasar aquí. Pantalones. Pantalones. ¡Joder! Pantalones. ¡Pantalones! Ahí está. Por esto, ¿vos hiciste cursos de reparación de PC? Sí, Oscar Yo hice cursos de formación básica y avanzada Y estuve practicando las reparaciones desde más o menos En cálculo Sí, desde que tengo más o menos 12 años Desde que tengo más o menos 12 años que practico la computación Hay cursos, hay gente que ofrece cursos de estudios Aunque creo que muchos de ellos están cerrados ahora Por tras de la cuarentena, ¿qué querés que te diga? La cosa está cara ahora Espada ancha No está mal, 10 y 10 Espada ancha 115 117 Está bien, está bien El peso está bien, el balance está bien Ahí está Escudo, gota de... Oh, este es bueno Pesa un poco más Pero tiene un poco más de defensa, eso sí Todavía puedo rodar No, no está bien No está bien No, no No, no No, no ¡Diablos! ¡Otra vez sopa! Bueno, 20 muertes Termino el bloque y el directo con 20 muertes ¡Diablos! ¡Maldicia! Se nota que estoy muy, muy desacostumbrado Se nota, se nota que estoy muy, muy, muy desacostumbrado, gente Ah, pero bueno No todo se puede de culpa en la vida De acuerdo, voy a cortar el episodio aquí La verdad que ha sido lindo un segundo capítulo Aunque acumulamos unas 20 muertes fácil ¡Qué locura! ¡Qué desgaste! Aunque bueno, el personaje va a tener que crecer bastante, eso sí A ver Cártagos va a tener que crecer un montón Para poder enfrentarse a lo que viene más adelante Dios santo Dejo hasta aquí esta parte del episodio Y bueno, nos estaremos viendo posiblemente mañana A partir de las 10, 10 y media de la noche Con otro directo más Ya sea de Dark Souls o de otro juego que tengamos a mano Cualquier cosita El contenido aquí Se resumirá a YouTube Como ya saben ¡Hasta luego!